Un mensaje de aquí de un mazatleco, Digoberto, a Quirino, ¿qué le vas a mandar decir? Él en su tiempo decía que quería ser conmigo. Él y yo se lo dije, pues el punto está que andábamos en plena campaña, Raúl Cárdenas, yo de coordinador, en la zona rural y aquí, en Mazatlán. ¿Y qué pasa? Que él nos acompañó a un banquete, una comida en Siqueros. Entonces él caminó con nosotros casa por casa en Siqueros. Y caminando con el sonido, me acompaña a mí y me hace, maestro me permite, Quiero decirle que un día quisiera yo llegar a ser lo que mi padre fue. Y le contesto yo que es porque tú quieres ser presidente municipal. Y me decima eso, un día quiero llegar a ser presidente municipal. Digo, pues hay que empezar a trabajar así como andamos nosotros ahorita, casa por casa, en la zona rural, en la zona de colonias populares y calle por calle, en Mazatlán. No, está bien, maestro. Nos fuimos al banquete, a la comida, y ya para retirarnos de dios, piensa bien lo que estás diciendo. Si puedes llegar un día a ser presidente municipal. Encuentro a su papá, aquí en la presidencia, después de esa conversación de él y yo, y le digo al arquitecto, Hola, maestro Astorga, ¿cómo estás? Bien. Y usted, aquí vengo a unos problemas que tengo, acá en la, en la, en obras públicas. Y le digo, arquitecto, ¿qué crees que me dijo el Quirinillo? ¿Qué te dijo, Astorga? Que un día quería llegar a ser lo que tú fuiste, presidente municipal. Y me dice el arquitecto, ahí te lo encargo, Astorga, ahí te lo encargo. Qué bueno que te dijo eso. Y ahora está de gobernador. Y tú me acompañaste, ¿qué le entregué ahí en la Juárez? Todo lo que su padre hizo en las obras de gobierno. En la Juárez. El trienio de su papá, para que repitiera cuando llegara la presidencia municipal. Pero iba para diputado federal. Yo ya esculqué cómo está todo, cómo llegó al gobierno del Estado. Pero eso a mí no, no lo puedo informar, pues, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que ya de ahí, tuvo el acercamiento, como su papá fue muy amigo, del ex gobernador de Sonora, y era presidente del PRI. Y fue con Peña Nieto, secretario general, como líder del Congreso de Senadores. Y luego fue de los diputados. Pero, ¿por qué fue? Yo tengo en mi currículo que me manda Flavio Beltrón, cuando él quiso ser presidente de la República, en el mismo periodo de Peña Nieto. Por eso Peña Nieto le dio la oportunidad de que ocupara los dos cargos de senador de la República y líder de los senadores, y posteriormente líder de los diputados federales. En el trienio se vienen las campañas. ¿Y qué pasa? Flavio lo renuncia por la bola de ratones de los gobernadores, el de Veracruz, que lo acaban de detener. Y todo eso es una historia. Entonces yo no quise andar con el Quirino. Fui aquí al inicio de campaña. Y el delegado me dice, vas a andar...